Ante este panorama, aquí en el Cerro del Cipipila, en esta tierra maravillosa, que como digo en mi canción, la tierra que me vio nacer. Esa canción que ustedes conocen y que dice, entre sierras y montañas y bajo un cielo azul, como en una inmensa maca bañada por el sol. Esta es mi tierra, tierra de mis amores, tierra bendita, tierra que me vio nacer. Entre sierras y montañas y bajo un cielo azul, como en una inmensa maca bañada por el sol. Esta es mi tierra, tierra de mis amores, tierra bendita, tierra que me vio nacer. Ahí donde yo amé con febril locura, ahí donde me amaron por vez primera. Donde tuvo su cuna mi dilio breve, bajo el mágico soplo de la primavera. Tierra de mis amores y mis quereres, donde pasé feliz mi juventud. Siempre te guardaré en mi pensamiento, un recuerdo de amor y gratitud. Más y el paso de los años, todo aquello borró. Tierra bendita, tierra bendita, yo solamente quiero un rinconcito para descansar en él. Tierra de mis amores y mis quereres, donde pasé feliz mi juventud. Siempre te guardaré en mi pensamiento, un recuerdo de amor y gratitud. Un recuerdo de amor y gratitud. Te guardaré en mi pensamiento, un recuerdo de amor y gratitud. Gracias por ver el video.